¿Qué pasa con el transporte público legal? Son camiones que tienen vidrios estrellados, son camiones que les falta la defensa y un guardafango, son camiones que las puertas no abren y cierran como lo deben de hacer y los estamos multando. Aparte es una excelente oportunidad, tu servidor ha participado en esos dos días en los operativos, es una excelente oportunidad de subirte el camión y preguntarle al usuario qué piensan del servicio. Y ahí mismo te lo dicen, no señor, mire, el camión está sucio, tienen los vidrios quebrados, el chofer apesta, le falta el guardafango. Ahí tienes una forma excelente de intercambiar opinión con los usuarios. Sí, estamos atendiendo las que llegan por 072 y por las páginas de Face y de manera inmediata estamos enviando el operativo, pero aquí sí tenemos una interacción directa con el usuario. Cuatro taxis hemos metido al corralón por prestar el servicio igual, o sea, detuvimos un taxi que traía una llanta de cada medida, cada una de las cuatro, traía una puerta de un color, la otra puerta del otro, la puerta no cerraba, le faltaba la defensa. El interior del vehículo estaba hecho un cochinero y el carro se fue al corralón y le avisamos al concesionario que ese vehículo ya no puede salir a trabajar. Entonces, afortunadamente la mayoría de los concesionarios están modernizando su parque vehicular. Llevamos 65% del parque vehicular de taxis que se ha renovado, 15% en camiones. Y vamos a continuar diciéndoles, ya no pueden circular botes pateados, no lo quiere la ciudadanía y no lo voy a permitir yo.